Soy Victoria del Rosal y le quiero preguntar, ¿cuántas veces se ha mirado al espejo y se ha sentido disgustada, desanimada o deprimida? ¿Cuántas veces ha tratado de quitarse esos kilos de más con estrictas dietas, tablas de ejercicios imposibles de seguir o ha pagado las cuotas de un gimnasio al que nunca va? Hoy estoy aquí para presentarles Molding Motion 5, un producto dotado con una tecnología puntera, basada en un proceso exotérmico denominado Hot Motion, que produce un efecto de calor envolvente que le permitirá quemar grasas, modelar su figura, eliminar toxinas, reducir medidas y tonificar su cuerpo. Molding Motion 5 es la forma más fácil y efectiva para reducir el abdomen, las caderas, los muslos, la espalda, los brazos y eliminar la celulitis sin tener que realizar ningún esfuerzo. Y se preguntará, ¿cómo hace todo esto? Es muy fácil y lógico. Todos sabemos la efectividad de las saunas o terapias de calor para reducir la talla y bajar de peso. Porque calentando el cuerpo se acelera el metabolismo y el consumo de calorías. Con el calor se disuelve la grasa. De esta forma, el organismo convierte esa grasa en energía y elimina todo lo que sobra. Con Molding Motion 5 perderá peso y bajará de talla fácilmente sin tener que cambiar su rutina diaria. Por ejemplo, si lo usa mientras trabaja o mientras ve la televisión, estará perdiendo peso. Si está caminando, estará perdiendo peso. Si está limpiando o haciendo cualquier actividad, estará multiplicando por 5 el consumo de calorías con Molding Motion 5. Ahora quiero que conozcan a alguien especial, el diseñador de esta maravillosa tecnología. Yo pesaba alrededor de los 100 kilos cuando comencé a diseñar Molding Motion 5. Entonces pensé, si voy a hacer un producto realmente efectivo, ¿por qué no probarlo en mi propio cuerpo? Así que decidí usarlo durante 3 semanas 30 minutos al día sin cambiar para nada mi rutina habitual. Y conseguí perder más de 10 kilos. Los resultados fueron 5 veces mejor de lo que esperábamos. Y por eso le pusimos Molding Motion 5. Pruébelo, úselo y será la mejor inversión de su vida. ¿Quiere adelgazar y está cansada de rigurosas dietas o de pagar gimnasios a los que nunca va? Le presentamos Molding Motion 5, un producto dotado con la tecnología más avanzada denominada Hot Motion, que se basa en un proceso exotérmico y que produce un efecto de calor envolvente para ayudarle a quemar grasa y moldear y tonificar su cuerpo. Molding Motion 5 funciona como una sauna o terapia de calor que calienta el cuerpo y acelera el metabolismo, haciendo que el consumo de calorías sea 5 veces más de lo normal. La grasa se disuelve con calor y es absorbida y eliminada por nuestro organismo. Molding Motion 5 es como tener una sauna portátil sin necesidad de corriente ni pilas. No tiene cables, no tiene pilas. Me muevo por toda la casa y estoy quemando grasa. Es práctico, seguro y efectivo. Camina solo 15 minutos y será como hacer una hora de ejercicio. Baje de peso. Pida ya su Molding Motion 5, un producto dotado con la última tecnología de exotermia Hot Motion que le ayudará a conseguir la figura que se merece. Llame ya. Si por el embarazo subió de peso, si le afectó la menopausia o simplemente le gusta mucho la comida y no tiene tiempo para hacer ejercicio, Molding Motion 5 es la solución. Solo tendrá que llevarlo puesto unos minutos al día mientras realiza cualquiera de sus actividades rutinarias y gracias a su potente efecto de calor envolvente, elevará su temperatura corporal acelerando el metabolismo. Esto ayuda a aumentar la circulación y a eliminar toxinas y a la vez se deshacen los cúmulos de grasa que tenemos almacenados. La acción interna de Molding Motion 5 le hará adelgazar de forma natural y efectiva. Verá y sentirá la diferencia en muy poco tiempo. Perderá peso, lucirá una cintura más esbelta y un cuerpo delgado y sexy. Únase a los millones de personas de todo el mundo que ya están disfrutando de los increíbles beneficios de Molding Motion 5. Viva una vida feliz con un cuerpo atractivo y saludable. Después de mi embarazo perdí la línea y mi marido quería que fuera al gimnasio, pero más ejercicio después de todo el trabajo que tenía que hacer en casa. Me recomendaron un producto excelente que en la comodidad de mi hogar y sin tener que salir de casa me ayudaba a bajar de peso. Ahora uso Molding Motion 5 mientras realizo todas las tareas en casa. Y los resultados son increíbles. He perdido 10 kilos sin salir de casa, de una manera fácil y rápida. Tenía sobrepeso, colesterol y la tensión alta. Cuando fui al médico me dijo que estaba corriendo el riesgo de sufrir un infarto. Así que me recomendó que perdiera peso inmediatamente y para eso me dijo que caminara una hora al día. Pero es que no tenía tiempo entre el trabajo, los niños y la casa. Con Molding Motion 5 camino solo 15 minutos al día y es como hacer una hora de ejercicio. Ya he bajado 7 kilos en menos de un mes. Mi médico está muy sorprendido y dice que ojalá todos sus pacientes fueran como yo. Ahora hasta él mismo lo recomienda. ¿Quiere adelgazar y está cansada de rigurosas dietas o de pagar gimnasios a los que nunca va? Le presentamos Molding Motion 5, un producto dotado con la tecnología más avanzada denominada Hot Motion, que se basa en un proceso exotérmico y que produce un efecto de calor envolvente para ayudarle a quemar grasa y moldear y tonificar su cuerpo. Molding Motion 5 funciona como una sauna o terapia de calor que calienta el cuerpo y acelera el metabolismo haciendo que el consumo de calorías sea 5 veces más de lo normal. La grasa se disuelve con calor y es absorbida y eliminada por nuestro organismo. Molding Motion 5 es como tener una sauna portátil sin necesidad de corriente ni pilas. No tiene cables, no tiene pilas. Me muevo por toda la casa y estoy quemando grasa. Es práctico, seguro y efectivo. Camina solo 15 minutos y será como hacer una hora de ejercicio. Baje de peso. Pida ya su Molding Motion 5, un producto dotado con la última tecnología de exotermia Hot Motion que le ayudará a conseguir la figura que se merece. ¡Llame ya! En muchas ocasiones vemos como los deportistas se colocan bolsas de plástico para perder peso que resultan desagradables. Veamos el siguiente testimonio. En el boxeo hay muchos trucos y secretos para bajar de peso y mantenerse en forma. Antes usaba bolsas de plástico para retener el calor y no veía los resultados. Ahora pierdo peso con Molding Motion 5 porque es 5 veces más efectivo. Con las bolsas de plástico yo era el que tenía que generar el calor y tardaba 25 minutos solo para calentar el cuerpo. Ahora el calor lo genera Molding Motion 5 y desde el primer minuto estoy perdiendo peso. Molding Motion 5 noquea el sobrepeso. No importa cuánto se cuide, no importa lo que haga. ¿Las dietas no le funcionan? ¿No tiene tiempo para hacer ejercicio y aún no ha podido eliminar esos kilitos de más? Ahora puede terminar con esa pesadilla. Con Molding Motion 5 tendrá el cuerpo que siempre ha deseado, atractivo y sin centímetros de más. Molding Motion 5 está desarrollado con los últimos avances tecnológicos en exotermia que le ayudarán a perder kilos y centímetros de su cuerpo rápidamente. Además es tan fácil de usar que lo único que hay que hacer es ponérselo solamente una vez al día. Mientras cocina, cuida de sus hijos o simplemente mientras ve la televisión. Sin gimnasio, sin dietas y sin cirugías. Obtendrá unos increíbles resultados en su cuerpo. Deja de gastar dinero en productos que no dan ningún resultado y no juegue con su salud tomando productos que no conoce. Tengo una amiga que se tomó un producto para bajar de peso y terminó en el hospital. Por eso es más fácil y mucho más seguro usar Molding Motion 5. Es tan sencillo de usar que cuando lo activas empieza a funcionar y tu cuerpo comienza a quemar grasa. Además, como lo que quiero y solo lo uso mientras realizo las tareas de la casa. Analicemos lo siguiente. Si hace ejercicio, tarda 15 minutos en calentar el cuerpo. Luego, en los siguientes 45 minutos es cuando empieza a quemar calorías. Pero con Molding Motion 5 calienta inmediatamente y en los primeros 15 minutos ya obtiene los resultados de una hora completa de ejercicio. Es sencillamente maravilloso. ¿A qué está esperando? Llame ya al número que aparece en pantalla y pida el increíble y revolucionario Molding Motion 5. Un producto exclusivo para televisión que solo podrá adquirir a través de esta oferta. No pierda más tiempo. Llame ahora mismo. Lo usé durante 3 semanas, 30 minutos al día, sin dejar de hacer lo que hago a diario. Y he perdido más de 10 kilos. Puso Molding Motion 5 cada día mientras hago las tareas de mi casa. Y miren qué resultados. Es increíble. Molding Motion 5 solo hay que activarlo, ponérselo y adelgazarás de forma natural. Como lo que quiero. Y lo uso mientras hago las tareas de la casa. Molding Motion 5 cambió mi vida, sin alterar mi rutina diaria. En cuanto te lo pones, sientes el calor, empiezas a sudar y a quemar calorías y grasa. Pruébelo, úselo y será la mejor inversión de su vida. Molding Motion 5 noquea al sobrepeso. ¿Quiere adelgazar y está cansada de rigurosas dietas o de pagar gimnasios a los que nunca va? Le presentamos Molding Motion 5, un producto dotado con la tecnología más avanzada denominada Hot Motion que se basa en un proceso exotérmico y que produce un efecto de calor envolvente para ayudarle a quemar grasa y moldear y tonificar su cuerpo. Molding Motion 5 funciona como una sauna o terapia de calor que calienta el cuerpo y acelera el metabolismo haciendo que el consumo de calorías sea 5 veces más de lo normal. La grasa se disuelve con calor y es absorbida y eliminada por nuestro organismo. Molding Motion 5 es como tener una sauna portátil sin necesidad de corriente ni pilas. No tiene cables, no tiene pilas. Me muevo por toda la casa y estoy quemando grasa. Es práctico, seguro y efectivo. Camina solo 15 minutos y será como hacer una hora de ejercicio. Baje de peso. Pida ya su Molding Motion 5, un producto dotado con la última tecnología de exotermia Hot Motion que le ayudará a conseguir la figura que se merece. Llame ya. Ya hay millones de personas que están perdiendo peso y mejorando su figura con Molding Motion 5. Y lo mejor es que han necesitado muy poco tiempo porque no tuvieron que aprender nada complicado. No tuvieron que hacer ningún tratamiento ni malgastar su tiempo con ejercicios agotadores y dietas extremas. Una de las cosas que me encantan es escuchar los excelentes testimonios de Molding Motion 5. Molding Motion 5, solo hay que activarlo, ponérselo y adelgazarás de forma natural. Camina solo 15 minutos y será como hacer una hora de ejercicio. Tardaba 25 minutos solo para calentar el cuerpo. Ahora el calor lo genera Molding Motion 5 y desde el primer minuto estoy perdiendo peso. Nunca pensé que encontraría un producto que me hiciera perder peso sin que yo tuviera que hacer ningún esfuerzo. Ya he bajado unos 8 kilos en menos de un mes. Es hora de que coja el teléfono y llame al número que aparece en pantalla. Aprovecha la oportunidad de tener un cuerpo nuevo, atractivo y saludable. ¿A qué está esperando? Llámenos ahora mismo al teléfono que tiene en pantalla. Con Molding Motion 5, cada movimiento multiplica por 5 su acción en mi cuerpo y no necesito tiempo adicional para hacer ejercicio. He bajado de peso y he aumentado mi autoestima. Me siento orgullosa cuando me miro al espejo y me veo elegante. Ahora puedo ponerme todo lo que está de moda. He perdido 10 kilos sin tener que salir de casa. Es fácil y rápido. Pruébelo, úselo y será la mejor inversión de su vida. Molding Motion 5, noquea el sobrepeso. Soy Victoria del Rosal y le quiero preguntar, ¿cuántas veces se ha mirado al espejo y se ha sentido disgustada, desanimada o deprimida? ¿Cuántas veces ha tratado de quitarse esos kilos de más con estrictas dietas, tablas de ejercicios imposibles de seguir o ha pagado las cuotas de un gimnasio o el que nunca va? Hoy estoy aquí para presentarles Molding Motion 5, un producto dotado con una tecnología puntera, basada en un proceso exotérmico denominado Hot Motion, que produce un efecto de calor envolvente que le permitirá quemar grasas, modelar su figura, eliminar toxinas, reducir medidas y tonificar su cuerpo. Molding Motion 5 es la forma más fácil y efectiva para reducir el abdomen, las caderas, los muslos, la espalda, los brazos y eliminar la celulitis sin tener que realizar ningún esfuerzo. Y se preguntará, ¿cómo hace todo esto? Es muy fácil y lógico. Todos sabemos la efectividad de las saunas o terapias de calor para reducir la talla y bajar de peso. Porque calentando el cuerpo se acelera el metabolismo y el consumo de calorías. Con el calor se disuelve la grasa. De esta forma el organismo convierte esa grasa en energía y elimina todo lo que sobra. Con Molding Motion 5 perderá peso y bajará de talla fácilmente sin tener que cambiar su rutina diaria. Por ejemplo, si lo usa mientras trabaja o mientras ve la televisión, estará perdiendo peso. Si está caminando, estará perdiendo peso. Si está limpiando o haciendo cualquier actividad, estará multiplicando por 5 el consumo de calorías con Molding Motion 5. Ahora quiero que conozcan a alguien especial, el diseñador de esta maravillosa tecnología. Yo pesaba alrededor de los 100 kilos cuando comencé a diseñar Molding Motion 5. Entonces pensé, si voy a hacer un producto realmente efectivo, ¿por qué no probarlo en mi propio cuerpo? Así que decidí usarlo durante 3 semanas 30 minutos al día sin cambiar para nada mi rutina habitual. Y conseguí perder más de 10 kilos. Los resultados fueron 5 veces mejor de lo que esperábamos. Y por eso le pusimos Molding Motion 5. Pruébelo, úselo y será la mejor inversión de su vida. ¿Quiere adelgazar y está cansada de rigurosas dietas o de pagar gimnasios a los que nunca va? Le presentamos Molding Motion 5, un producto dotado con la tecnología más avanzada denominada Hot Motion, que se basa en un proceso exotérmico y que produce un efecto de calor envolvente para ayudarle a quemar grasa y moldear y tonificar su cuerpo. Molding Motion 5 funciona como una sauna o terapia de calor que calienta el cuerpo y acelera el metabolismo, haciendo que el consumo de calorías sea 5 veces más de lo normal. La grasa se disuelve con calor y es absorbida y eliminada por nuestro organismo. Molding Motion 5 es como tener una sauna portátil sin necesidad de corriente ni pilas. No tiene cables, no tiene pilas. Me muevo por toda la casa y estoy quemando grasa. Es práctico, seguro y efectivo. Camina solo 15 minutos y será como hacer una hora de ejercicio. Baje de peso. Pida ya su Molding Motion 5, un producto dotado con la última tecnología de exotermia Hot Motion, que le ayudará a conseguir la figura que se merece. ¡Llame ya!